Hoy se reunieron en el municipio de Actopan, el delegado estatal de Programas Integrales para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, así como el presidente municipal de Miskiahuala, doctor José Ramón Amíba Galvez, directores de Desarrollo Social, presidentes, servidores municipales, entre otros, para informar que en los próximos días la expedición de la credencial INAPAM estará a cargo del personal de la Secretaría de Bienestar en Hidalgo, a través del módulo de atención municipal registrado para tal efecto, pues desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el gobierno federal, han existido cambios y mejoras en el servicio público con el objetivo de humanizar el trato, así como mayor eficiencia en los trámites que se brindan. Por su parte, el alcalde de Miskiahuala, doctor José Ramón Amíba, manifestó como siempre total apoyo y aplaudió esta nueva medida. Asimismo, propuso que ahora que el INSS se mude a sus nuevas instalaciones, el inmueble desocupado sea utilizado como sede del bienestar y casa de día de los adultos mayores, idea que el funcionario federal tomó como buena propuesta. Creo que el señor presidente, la secretaria de ANA, hace una, toma una decisión importante. Primero, la transición de lo que debe dejar de ser el INE a una tarjeta que vaya encaminada hacia los programas sociales de las personas mayores. O sea, ya se ha visto que el INE es únicamente una credencial que, o la credencial para votar, es una credencial que sirve exclusivamente para ejercer nuestros derechos políticos electorales. El que nosotros reforcemos el INAPAM, bueno, pues ahora las personas ejercen sus derechos sociales. Hay una división muy importante y obviamente una cosa es el padrón del INE y otra cosa es un padrón social. Creo que eso es importantísimo, porque le agrega además otras condiciones. Segundo, pues creo que se nos encargó a ustedes, porque ustedes efectivamente son los pies del señor presidente, son los que están plantados en todos los municipios. Y yo no veo esto como una oportunidad, doctor, porque aquí está algo verdaderamente relevante. Cuenten con absolutamente todo nuestro apoyo y participación. Lo reconocemos. O sea, ya de por sí los habían cargado con una, ahora ahora tienen más, pero aquí estamos nosotros con sus compañeros, con sus camaradas del municipio para apoyarlos en esta nueva labor. Y felicidades porque eso es una encomienda sencilla. Estamos haciendo gestiones ante el IMSS porque yo tengo un compromiso con la maestra Alma de que se tengan unas oficinas del bienestar en el municipio. Entonces le estamos pidiendo que la clínica del IMSS que en algún momento fue propiedad del pueblo y que se donó al IMSS, pues que nos lo den incómoda, no nos la regalen. Y dentro de esas oficinas, pues obviamente queremos la casa de la persona mayor, la casa, bueno, aquí están los especialistas, ¿cómo se llama? De día. La casa de día de las personas mayores. Poder trabajar incluso con los municipios cercanos. No, o sea, no nos oponemos, todos somos hermanos, todos somos municipios cercanos, ¿no? Prestar ahí los servicios y que obviamente tengan también unas oficinas, este, la Secretaría del Bienestar. Entonces, poder generar eso y ¿qué nos va a llevar? Universalidad, que todas y todos sepamos dónde están y que estén identificados. Transversalidad, que con esta credencial la persona mayor pueda acceder a todos los beneficios que nuestro presidente y nuestra secretaria han ordenado. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital.